Mi nombre es Michael Quezada, soy estudiante del Liceo San Miguel, estoy en noveno año en la sección 94. Mi nombre es Valeria Leyva, soy estudiante del Liceo San Miguel, soy de noveno año, soy de la sección 93. En mi caso lo que más me gustó de las lecciones que tuvimos de sexualidad y de afectividad fue el hecho de tener consejos muy útiles para la vida, sobre todo con un grupo que respondió muy bien a todas las actividades que hicimos, la dinámica me encantó como se impactó el curso, y creo que todos salimos ganando porque todos aprendimos algo nuevo. A mi me gustó que dieran la clase de sexualidad porque hay algunos padres o madres que no pueden decirles a sus hijos cómo enseñarles a ellos a hacer las cosas. A mi se me gustó, las dinámicas que hicieron realmente me gustaron mucho, y a mi la clase que más me gustó fue cuando se dieron las clases de poderes, sobre el poder de una persona sobre otra, me gustó mucho esa clase. De igual manera a mi la clase que me gustó más, la que me llamó más la atención también, fue las relaciones de poder, por el motivo que tuvimos nosotros que representar en una relación de poder, me encantó el hecho de haber sido nosotros mismos los que actuáramos, hiciéramos ver nosotros mismos en qué aspectos se estaban dando estas relaciones de poder, y el hecho de siempre salir riendo un poco en las lecciones por la manera dramatista. Sí, es muy bonito compartir esa experiencia tanto con profesores como con compañeros de la clase. Más que todo porque eso refuerza la relación que tenemos todos, ¿verdad? Y aparte de ser una actividad muy bonita hace que nosotros veamos cualidades que no teníamos, ¿verdad? Como algunos no sabíamos que éramos buenos dramatizando o actuando, por eso me encantó. Las clases de sexualidad me gustaron mucho porque son muy... Sí, a mí me pareció que es una actividad que se deberían de hacer tanto como en colegios, como tanto en las escuelas, aunque hay padres, como lo había dicho anteriormente, que no saben cómo decirles a sus hijos la forma de cuidarse y todo. Muchas gracias. Muchas gracias.